Bien, este es nuestro primer episodio de un ciclo que hemos denominado Libros para Torrantes. Esto es simplemente dar algunos apuntes muy muy sintéticos sobre algunos libros que hicieron historia. En esta primera oportunidad vamos a comenzar con una excursión a los indios ranqueles de Lucio Victorio Mancilla, un libro publicado en 1870. El libro, una excursión a los indios ranqueles, primero fue impreso en un diario porteño, La Tribuna. En forma de cartas y luego fue editado en forma de libro convencional tal como lo conocemos ahora. Mancilla nació en 1831 en Buenos Aires. Era hijo del famoso general Mancilla que participó en la guerra del Brasil y que fue el héroe de la batalla de combate de Obligado en 1845 cuando las fuerzas de la Confederación Argentina perdieron, pero con una derrota pírrica, esto es, una victoria por parte del enemigo con sabor a la derrota en el enfrentamiento contra la flota anglo-francesa en tiempos de Don Juan Manuel de Rosas, tío de Lucio Mancilla, el personaje que nos ocupa porque su madre era Doña Agustina Ortiz de Rosas, una de las hermanas del restaurador. Es decir, Mancilla nace, se cría, se educa en un ambiente federal y allí va adquiriendo rasgos de una personalidad bastante extraña, extravagante, que, podemos decir, era un adecuacionista entre el mundo gauchesco rural y el mundo del dantismo, el mundo de la extravagancia, de la sofisticación de la generación del 80 en la que también perteneció. De Rocado Rosas, él parte a París, como todo Bon Vivant debe hacerlo, Mancilla allí se educa, allí conoce mucha gente también sofisticada, va adquiriendo refinamientos en su modo de hablar y en sus costumbres, en su vestimenta, ¿no es cierto?, Dandy es sinónimo de elegancia. Mancilla fue uno de los primeros, creo que fue el primer argentino en visitar la India, el padre lo había enviado a comprar algunas cosas para los saladeros de la familia y él se gastó toda la guita en viajes, recorrió Asia, África, Europa, etc. Bueno, a esos viajes no los aprovechó solo para hacer turismo, sino para también cultivarse. De Rocado Rosas en Caseros, en la Batalla de la Nación, ¿no es cierto?, y después se dedicó a construir una linda ciudad, ¿no?, y hacer que el Estado de Buenos Aires prospere mientras las provincias, el resto, quedaba en absoluta soledad. Yo le llamo la soledad de las provincias en esa guerra de policía que llevó a exterminar a los últimos caudillos federales. Bien, Mancilla apoyó en 1868 la candidatura a presidente de Sarmiento, era amigo de Dominguito, el hijo de Sarmiento, habían peleado juntos en la guerra del Paraguay, y Mancilla quería que lo nombraran ministro de guerra. Sarmiento no lo hizo, el estilo rebelde, indisciplinado de Mancilla, lo tenía ahí medio en duda si Darro y Cargo no, no lo hizo. Y lo destinó al fuerte de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba. Bien, Argentina quería entrar en el sistema capitalista internacional, y entonces había que barrer, entre comillas lo digo, de pueblos originarios, las Pampas, que debían servir para la producción agrícola y ganadera. Quedaban aún muchas tribus y a ellas el Estado Nacional iba a enfrentar. Recuerden que Sarmiento, estamos en su presidencia, había escrito Facundo, civilización y barbarie, con eso legitimaba el exterminio de todo aquello que no perteneciera a la civilización blanca y europea. Era un europeizante. Además, se seguían como fundamentos, criterios filosóficos, los lineamientos de Alberti, gobernar es poblar. Y para poblar de europeos las Pampas, había que deshabitarlas de los últimos indios. Vamos a decirlo así, los últimos indios, porque no lo estoy diciendo en un tono despectivo, nada de eso. Mansilla se quedó con la espina en el ojo, ¿no es cierto?, por cómo lo trató Sarmiento, pero obedeció, y hasta Río Cuarto fue en el año 68, en 1868. El gobierno nacional tiene el problema con los indios ranqueles, que ocupaban el sur de Córdoba, el norte de la Pampa, y esa zona. Entonces, a Mansilla se le ocurre, pero no le pide permiso al Estado Mayor, sino a superiores suyos de menor rango, hacer una excursión. Una excursión a los indios ranqueles, y tratar de dialogar con ellos, aprender algo de sus costumbres. Y allí va con 20 hombres, una veintena, muy desarmados encima, y dos de ellos eran franciscanos. Recuerden que la Constitución Liberal de 1853 garantizaba la libertad de culto para que vinieran inmigrantes europeos protestantes, pero judíos, etc. Pero al mismo tiempo ordenaba al Estado Nacional, que estaba organizándose, a convertir a los indios al catolicismo. Bueno, parte entonces con 18 soldados, no muy bien entrenados, y dos frailes franciscanos. Bastan las tolderías de los ranqueles, y allí sí tiene contactos con el cacique ranquel, que era Mariano Rosas, ahijado de su tío, Juan Manuel de Rosas, que lo había bautizado con un nombre cristiano y con el apellido, cuando había entrado en cautiverio. Los diálogos entre Mancilla, dura menos de un mes la expedición, esto fue en marzo del 70, de 1870, y el libro, las apostillas, las cartas, comienzan a publicarse en mayo de ese año en la tribuna. Es interesante los diálogos, porque Mancilla convive con Mariano Rosas, con otros caciques menores, y allí va enterándose de cómo vivían, y llega a la conclusión de que los indios se pueden incorporar a la civilización. En este sentido digo que Mancilla era una adecuacionista. Quizás la crianza en un hogar federal, y el tener contacto estrecho con su tío, el restaurador, hicieron de él, no es cierto, tener cierta comprensión, cierto entendimiento y llegada natural con estos pueblos que en la Argentina, el liberal de Mitre y de Sarmiento, prácticamente su vida no valían absolutamente nada. Es cierto que Rosas había encarado a principios de los años 30 una campaña al desierto, pero existían indios amigos, había contactos y había diálogos con los indios. Por ejemplo, el famoso cacique Catriel, que a Rosas lo llamaba hermano. Mancilla tiene todo este haber cultural en sus manos, y entonces no le cuesta relacionarse con los indios ranqueles. Él piensa que son una derivación de los araucanos, provenientes de Chile. Bueno, esto está en discusión. Los ranqueles quizás hayan pertenecido a la etnia pehuenche. Che siempre quiere decir gente, pero posiblemente también hayan sido araucanizados, porque los araucanos o mapuches eran un pueblo muy aguerrido y había invadido la zona. Como sea, dura menos de un mes esa convivencia entre los hombres blancos, entre Mancilla y los ranqueles, y de allí va a surgir el libro Una excursión a los indios ranqueles, que se lo escribe en contra de Mitre y en contra de Sarmiento, para que vean que los indios se podían incorporar a la civilización, al progreso, que también Mancilla creía en ello, ¿no? Pero no de la forma despiadada y cruel en que lo hicieron sus enemigos políticos, porque finalizada la presidencia de Sarmiento, Mancilla va a apoyar la candidatura del tucumano Nicolás Avellaneda, cosa que Mitre no quiere, y entonces viene allí en refuerzo otro tucumano, como Avellaneda, Julio Argentino Roca, para enfrentarse con Mitre, ¿no es cierto? Y que finalmente Avellaneda sea el presidente. Y de allí la federalización de Buenos Aires. El libro, entonces, es interesante en la descripción, porque Mancilla es un excelente escritor, es un escritor muy, muy fino y también muy, muy agradable a la hora, fino como él, como su postura, su elegancia, porque tiene una forma de escribir como se hablaba en las tertulias de cafés parisinos, ¿no? Queriéndose hacer notar. Ahí está ese yo presente, pero lo hace de una forma muy, muy agradable y el libro está plagado de diálogos que bien entretienen al lector. Hay un caso muy parecido al de Alberti, Juan Bautista Alberti, otro tucumano, tenemos tres tucumanos, Avellaneda, Roca y Alberti, que también se opuso a este criterio de avance sobre los pueblos originarios y sobre el gauchaje y todo lo que es el pueblo raso desde el Estado Nacional, entre que estaba imbuido de las ideas liberales y de la famosa dicotomía civilización y barbarie que sirve para explicar muchas cosas, pero que jamás sirvió para unir a los argentinos hasta el 20-21 en el que estamos. Bueno, un caso bastante parecido en ese sentido. Dos hombres que pertenecían a la oligarquía, que creían en el liberalismo, en la ciencia y en el progreso, pero que tampoco le dieron un marco, una cara humana a eso. Mancisa finalmente va a morir porque en París, no en un autoexilio, porque su carrera política en el país no la puede continuar, aunque al principio del siglo XX lo intentó. Murió en 1913, ciego y paralítico, viudo y sus hijos le habían facecido, así que murió en una soledad, la soledad del dandy, podríamos decirlo, y según cuentan algunos viajeros que lo fueron a visitar, aún conservaba el poncho que el cacique Ranquel Mariano Rosas le había regalado. Un libro recomendable para entender a la Argentina, que cuando decimos argentinas hablamos de argentinas, dos países que conviven en un mismo territorio. Bien, espero que estos apuntes sobre una excursión a los indios ranqueles de Mancilla te hayan servido, no me cites por las dudas, no me cites, eso te lo pido, o si querés hacerlo, podés, te doy mi autorización, espero que te hayan ayudado si tenés que hacer algún trabajo, y si me ves por ahí, como esto lo hago gratarola, hágame un café. Chau, chau, y nos vemos hasta el próximo libro para torrantes.